Bueno, muy buenas tardes a todos quienes han seguido el curso Repensando el Pacto Social Latinoamericano, que ha sido impulsado por Sidesal en conjunto con distintos posgrados de la Universidad de Concepción. Esta actividad se ha desarrollado en el marco de la Escuela de Verano y hoy día tenemos la oportunidad de contar con un tremendo panel en esta tercera sesión de este curso que se titula El Pacto Social Latinoamericano, Redefiniciones y Perspectivas Socioecológicas. Tenemos hoy día tres invitados de lujo, quienes nos van a acompañar y nos van a ayudar a reflexionar sobre las tensiones, sobre las transformaciones de América Latina, sobre este proceso de crisis que estamos viviendo, pero también este contexto de oportunidades que al menos en Chile se abre a propósito de la discusión constitucional y las transformaciones sociales que han sido empujadas en los últimos tiempos que nos obligan y nos invitan a tener nuevas miradas y nuevas lecturas desde lo ambiental, desde lo indígena, desde las ciudadanías, etc. Vamos entonces a reflexionar sobre estos puntos y para eso contamos con tres expositores y tres invitados, como decía, muy interesantes. Yo los voy a presentar en el orden, como ellos van a exponer en este panel. En primer lugar, vamos a tener el honor de contar por la exposición del profesor James Holston, el profesor de Antropología en la Universidad de Berkeley. Sus líneas de investigación han ido desarrollándose en el campo de la ciudadanía, en el análisis de las insurgencias. Ese concepto ha ido utilizando el profesor Holston, analizando aquellos procesos de crisis, de movimientos, de acciones sociales o colectivas de personas que en contextos de urbanización tensionan y cuestionan las ciudades. Entonces, estos procesos vinculados a la urbanización, a la tenencia de la tierra, al rol del Estado, a la violencia estatal, son parte de las reflexiones y análisis que el profesor Holston ha desarrollado y en particular, lo que es muy interesante para el propósito de Cidesal, ha hecho un trabajo de campo muy interesante en Brasil que esperamos nos pueda contar. Le damos la bienvenida a profesor Holston, mucho gusto tenerlo esta tarde y agradecemos que nos esté acompañando en este panel. Le vamos a seguir presentando y luego le vamos a dar entonces la palabra al profesor Holston para que pueda intervenir. Quiero presentarle, sí, a los demás expositores que nos acompañan. En segundo lugar, nos acompaña Juanita Ayalef. La voy a presentar con más detalle cuando exponga, pero decir que es una mujer mapuche que ha tenido un rol muy importante en el último tiempo desde la ciudad de Cañete, en particular en la provincia de Arauco, Chile, donde ha trabajado y ha impulsado una propuesta museográfica y de intervención cultural muy interesante que ella nos va a poder comentar. Y en tercer lugar, que también lo voy a presentar con más detalle al momento de su exposición, contamos esta tarde con la participación de Fernando Ochoa, a quien agradecemos también su presencia, que es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción, así que decía que él está aquí también en su casa, en su alma mater universitaria, y ha trabajado en el último tiempo en temas ambientales, actualmente se encuentra cursando también un magíster en la Universidad de Heidelberg, en temas de gobernanza de riesgos y recursos naturales, y su experiencia en conflictos ambientales, en transformaciones, cierto, o tensiones socioambientales, nos parece que es muy relevante para compartir en este panel. Vamos entonces a partir de inmediato con las exposiciones, y en primer lugar le doy la palabra al profesor James Holston con su análisis y con su reflexión, cierto, de ciudadanía, de insurgencia, de democracia. Profesor, adelante. Muchas gracias, Violeta. Estoy muy agradecido de estar acá, es un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Solo quiero disculparme por hablar en inglés. Entiendo español muy bien, pero no lo hablo muy bien. Hablo portugués y francés, pero pensé que en vez de luchar con mi español, prefiero presentar en inglés. Pero quiero agradecerles por perdonarme. Así que hoy voy a hablar y voy a compartir algunas reflexiones que tienen que ver con la soberanía popular y la ciudad. Lo que quiero hablar es sobre la democracia. Como conozco y sé que están conscientes con el nuevo presidente Biden, creo que es importante que imaginemos que las electorales de Joe Biden sobre Trump constituye una redemocratización en algo que es una Norteamérica tan disfuncional. Esto demuestra la ausencia y la indecisión y de la inestabilidad de la democracia en el país. Más de 3 millones de personas en Estados Unidos votaron por alguien que era evidentemente autoritario. Alguien que en todas las oportunidades que tuvo corrompió las instituciones democráticas del país. Quien insituó a sus seguidores a la interacción. Y aún así, 73 millones de estadounidenses votaron por esta persona que es explícitamente antidemocrática. Esto no es solo un fenómeno que se vive en Estados Unidos. Hay diferentes personas que han sido democráticamente electas y que viven situaciones similares a las de Estados Unidos como Latinoamérica y Asia. Y creo que no es controversial que aquí, los que estamos aquí, que podemos vivir una vida relativamente próspera. Ha sido resultado de una democratización de las instituciones y de la soberanía. Pero también no es controversial decir que esta prosperidad en realidad ha sido relativamente breve. Digamos que esto pasó en los 50 o los 60. Podríamos decir que para nosotros, nuestra riqueza aún continúa dependiendo de las instituciones coloniales y de la apropiación inapropiada de otros recursos. Y esto genera más violencia y la depredación social. Y para muchas partes del mundo, esta prosperidad nunca ha sucedido. Aquellos que no tienen nada, quieren tener lo que los ricos siempre han tenido a sus costas. La desintegración de la dignidad, de sectores enteros de la población, la encarcelación masiva, la explotación laboral, y todas estas explotaciones tan rudas del capitalismo produce o que continúa alimentando, y continúa alimentando esa rabia. Este sentido de traición lo que hace es alimentar aún más esta rabia y provoca que de diferentes formas en las metrópolis se generen rebeliones. Las ocupaciones, las protestas, abundan en las ciudades, se generan asambleas, hay movimientos populares que comienzan a adoptar diferentes frases que quieren resumir las demandas de la ciudadanía. como un resultado, se ha creado una nueva forma de democracia y no tiene mucho que ver con las democracias que hemos conocido anteriormente. Los partidarios de diferentes partidos políticos alrededor del mundo encarnan esta voz popular al mismo tiempo que promueven todas estas ideas autoritarias. En este momento, la democracia es muy desalentadora. Tenemos diferentes ejemplos de esto, como en Chile, por ejemplo, la Plaza Dignidad, con todos los movimientos que ha hecho. Han sido movimientos realmente impresionantes que han tenido diferentes tintas de violencia, por ejemplo, y muchas personas han participado de ellos. En ese momento, al ver estos movimientos, me interesaron mucho los cabildos que han demostrado cambio y me gustaría que habláramos más de eso al respecto. Pero me gustaría preguntar, es claro que la democracia necesita un combate. En Sudamérica no podemos continuar con los negocios como han estado hasta ahora porque amenazan la democracia. Esta rabia amenaza la democracia liberal, amenaza también la supremacía blanca, autoritaria. El liberalismo lleva a esta violencia que crece cada vez más. Los principios del liberalismo podemos encontrarlos en diferentes libros con diferentes títulos. Es claro que estos principios han fallado. En lugar de repensar la democracia, lo que tenemos que hacer es rediseñarla. Si no, esta democracia no tan solo se va a dañar, sino que se va a destruir. Y eso está pasando actualmente porque hay muy pocas alternativas a esta falla. Y hay muchos que están tratando de destruir esta democracia. ¿Por qué? Porque tenemos muchos gobiernos autoritarios. Porque no se está tomando en cuenta la competencia que tiene el pueblo para autogobernarse. Estas democracias antidemocráticas existen en muchos países. Hemos visto esto antes. Ha pasado muchas veces. Lo que necesitamos es inventar nuevas instituciones democráticas para democratizar la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que hacer instituciones sociales y políticas nuevas con el fin de la democracia. Me gustaría enfatizar en esto último, en una propuesta específica. La democracia directa de todos los tipos de democracia que tenemos es quizás la más ideal. La democracia directa es la que mejor nos permite integrar los valores reales de la democracia. ¿Cuáles son los criterios para hablar de esto? Yo diría que es prevenir el poder y el privilegio, incentivar la seguridad para todas las personas, incentivar el consenso dentro de las instituciones, y también considerar la sensibilidad en los resultados democráticos. la democracia directa entonces es la mejor vía para democratizar la democracia. En este sentido, me refiero a las diferentes formas que existen de representación, por ejemplo, de la que muchos cientistas políticos hablan y hablan de gobernar a través de las obligaciones o de lo que está establecido con diferentes elecciones. Lo que la mayoría de los pensadores políticos piensan, los analistas en este tema, analizan las limitaciones que tienen los gobiernos democráticos contemporáneos. Usualmente, este es un problema a escala. Volveré a esta idea más adelante. Lo que yo me refiero con democracia directa, es que estas decisiones permitan que el pueblo, que todas las personas participen de forma activa, de forma vinculante en los diferentes organismos políticos. Entonces, esta es la idea que yo tengo de democracia directa y creo que debería incorporarse en las constituciones y en la redacción de constituciones para seguir la línea de la democracia y no caer en esto. regímenes liberales que no representan la democracia. Entonces, lo que nos ofrecen estos gobiernos democráticos contemporáneos son una oportunidad para buscar una alternativa democrática para alejarnos del liberalismo. Tenemos los recursos para lograrlo, pero tenemos la pasión, tenemos realmente la voluntad de lograrlo. Lo que pasó en Chile es un ejemplo, el estallido social es un ejemplo de esto, que tiene el objetivo de crear una constitución nueva que nació de esta insurgencia. pero esta constitución que busca hacer parte a las personas de la democracia, ¿cómo vamos a hacerlo si seguimos teniendo instituciones liberales? lo que yo sugiero es que de forma inevitable esta democracia repetiría estas dinámicas que ya existen. Entonces, una solución sería delegar esto a las personas expertas. porque lo que quiere la gente es gobernarse a sí misma, no solo un par de días al año con las elecciones, sino que a través de nuevas formas de democracia, formas creativas que tengan realmente la participación de las personas. por supuesto, vamos a necesitar la conversación con expertos y expertos. Pero es por ahí por donde va. Vamos ahora con un ejemplo más concreto de esto. Siempre hemos tenido estos intentos de democracia porque es lo que necesitamos para la ciudadanía. El problema que se presenta es cuando se levantan estos regímenes autoritarios que son democráticamente electos. Son legítimos pero son a veces muy autocráticos como comentaba. Y así se delega el trabajo a las élites, a los burócratas que tienen y que producen un conocimiento muy específico. El problema también es que esto se argumenta con una noción de la soberanía popular que no es tan precisa. esos son los problemas. La precisión qué tan precisa es la población para hacer esta soberanía, para ejercer esta soberanía. No necesariamente es a través de un plebiscito que si bien es una proyección de esta democracia, quizás una asamblea sea una mejor forma de lograr esto. Y tenemos diferentes ejemplos de cómo se ha hecho alrededor a lo largo de la historia en diferentes lugares del mundo y tenemos ejemplos que remontan a años antes de Cristo y que se han estudiado. se necesita una unión política mucho más grande que sea una base para el cambio de las nociones actuales de lo que es la soberanía moderna. Estas soluciones son necesarias para las sociedades modernas y cuestionan estas democracias autoritarias. Lo que me gustaría proponer ahora es un argumento que viene de la crítica y del estudio de estas realidades, de las condiciones realidades y las diferentes consideraciones que existen para instruir esta nueva democracia. Yo lo único que puedo hacer es sugerir diferentes cosas, pero me gustaría enfocarme en dos. Lo primero son las movilizaciones que ocurren en las ciudades como en el estallido chileno que muestran que hay una necesidad constituyente. También hay movilizaciones por Bolsonaro y por Trump, por ejemplo. Esto demuestra que la gente critica la democracia. Esta crítica es un punto de comienzo de estas protestas masivas que rechazan las formas de gobierno y exponen este segundo tipo de crítica que interroga qué hace que esto sea democrático. Esto investiga cuáles son los componentes democráticos de la ciudadanía democrática y cómo esto se vincula. Existen formas combinadas de estas críticas que se han abordado en diferentes estudios y sobre la democracia y la ciudadanía como los que yo mismo he hecho en Brasil. Estos incluyen el componente democrático que hace que la soberanía democrática sea insurgente. Estas formas históricas de la democracia son el trasfondo de lo político y son capaces de desarmar lo que ya existe. Son capaces de desarmar los privilegios que se han legalizado, la exclusión las ciudadanías particulares. Esta es una de las críticas de esta democracia. De las constituciones también nos problematizan estas diferencias. Entonces, considerando todo esto, mi segunda hipótesis es que la soberanía democrática debe incorporar esta insurgencia política como un recurso porque mantiene viva la democracia, le da consistencia a esta democracia. Hay un autor que señala lo mismo, que señala que la insurrección es un poder que sirve para la emancipación y que está al centro de las constituciones políticas. ¿Y cómo logramos esto? ¿Cómo incorporamos la disrupción en las constituciones? ¿Cómo hacemos que esta forma de soberanía sea institucionalizada? No solo que se realice, sino que sea parte de lo que está institucionalizado. Así podemos democratizar la democracia, lo que es muy a menudo un trabajo muy agotador, pero es necesario para la democracia, especialmente en los contextos nacionales. En los estudios recientes se demuestra esto. Tengo diferentes estudios aquí en mi oficina que muestran el déficit actual de las instituciones del capitalismo, la falta de confianza, la falta de democracia en el neoliberalismo, las libertades democráticas abusivas, entre muchos otros elementos. Esto demuestra las capacidades de las protestas, de todo lo que se puede visibilizar. proponen una vuelta a los reales valores neoliberales. Necesitamos en cambio otras fuentes de imaginación política. Creo que eso es lo que necesitamos, otras fuentes de imaginar la política. el problema es que las constituciones modernas usan la soberanía popular para legitimar la delegación del poder de la ciudadanía a sistemas parlamentarios. Con la confianza en estas instituciones y mecanismos hacen que se pierda un poco este poder de la soberanía porque se subordina el poder soberano a estos profesionales porque hay miedo de que la participación de los ciudadanos en los procesos de decisión haya un cambio en la jerarquía. Como un resultado de este punto de vista, muchos gobiernos promueven las repúblicas como una adaptación inevitable de la soberanía popular a los requerimientos de los grandes estados. Hoy nos referimos a estos obstáculos de las repúblicas, nos referimos a él como terrorismo pero es paradójico para decir lo menos que la delegación de la soberanía popular para profesionales se pueda considerar una forma de democracia directa. Esta delegación de la ciudadanía activa a los profesionales y a los expertos resulta en una ciudadanía pasiva en la cual los ciudadanos abdican de las reglas de este negocio y se empiezan a absorber dentro de los intereses privados, de la familia, de la carrera, de la riqueza, del mercado. Esta absorción de la esfera privada y la política hace que la redemocratización produce una redemocratización que ha sido teorizada anteriormente. El triunfo de este tipo de dinámicas subordina el subpoder popular en la lógica capitalista. Hay muchas rebeliones metropolitanas en las últimas décadas en cuanto a las instituciones liberales que existen últimamente. Es real, pero ¿qué han creado estas rebeliones? ¿Han creado nuevas instituciones o han resultado en más de lo mismo que inevitablemente perpetúan la rabia de las personas contra la democracia? ¿La Constitución de 1988 de Brasil produjo instituciones radicales en esa nueva democracia? ¿Será que realmente esta constitución creó instituciones más radicales? Sí, se puede decir que sí, pero principalmente no, no lo logró. Principalmente la democracia delegada a los profesionales y a la elección de partidos políticos, la creación de nuevos consejos ciudadanos que fue creado por el APT constituyó una democracia participativa, que es una frase que escuchamos mucho. sin embargo, creo que es crucial darnos cuenta que estos consejos eran consultivas, sin decisiones que fueran vinculantes. Enfatizan la alianza de la ciudad civil y del Estado para mejorar la democracia parlamentaria, no para reemplazarla con cuerpos elegidos y burocracias gubernamentales. Estas articulaciones típicamente fallan en lo que tiene que ver con la democracia representativa y sus componentes. Se supone que deben articular a los cuerpos electivos y a la ciudadanía, pero esta articulación generalmente falla porque absorbe la soberanía popular. Y estos representantes son finalmente los representantes neoliberales del Estado desde un punto de vista tecnológico. Por eso la participación aún no tiene dientes por así decirlo. la autonomía en la toma de decisiones y los poderes. Y por eso existe la rabia de las personas en 2013. Una rabia que es muy grande en contra del partido de los trabajadores. No solo por la corrupción, sino por la falla de estas instituciones que realmente no deja ejercer a las personas su soberanía. Así que la pregunta o la cuestión no es solamente crear una nueva constitución, sino que es crear un nuevo tipo de constitución que no delegue en mayor manera el poder popular y que no permita que llegue a los partidos políticos nuevamente o los oficiales elegidos. Eso significa crear una constitución que enfatice el poder real de las personas en la decisión política. Generalmente estamos seducidos por la nacionalidad o por el nacionalismo, pero quiero hablar de algún par de cosas. Hablo de la situación porque la subordinación 5 minutos para cerrar. You have five minutes to close. La ciudadanía pasiva y la subordinación de la soberanía popular resulten en la alienación de la ciudadanía nacionalismo. Finalmente llega a conclusiones xenofóbicas y también nacionalistas. No puedo ahondar en este tema, pero ese es el resultado. Lo que quiero enfatizar aquí es que los movimientos mundiales de la insurgencia civil ciudadana producen en sus vidas en el mercado laboral también y tienen repercusiones en el colectivo social y en los productos materiales. Muchas veces en estos movimientos las personas se vuelven conscientes de sus obligaciones y derechos. de la organización de la ciudadanía que se ocurre de la sociedad. Esta conciencia genera generalmente una emergencia de hacer nuevas formas de ciudadanía insurgente y esto disrumpe en los privilegios del reino o de este mundo político que ya está anclado en los estados. Pero me quiero enfocar particularmente en la insurrección popular y los movimientos populares que no logran los movimientos nacionales que no Con esto en mente vuelvo a este problema en la institucionalización de la disrupción para producir una democracia una redemocratización más estable. Debemos considerar un ejemplo. Tengo una discusión sobre Atenas y democracia pero mi punto aquí es mostrarle cómo la constitución de poder popular es una forma de disrupción porque la combinación de las asambleas de las cortes y los consejos y de las personas y de la rotación de las personas le permitió a las personas hacer y tomar decisiones vinculantes evitando la acumulación de este poder anclado en el estado e hicieron esto bueno la democracia de Atenas tenía problemas obviamente pero ayudó a la democracia directa a mantenerse por más de 200 años necesitamos estudiar cómo se hizo esto y fue organizada por 60.000 ciudadanos en el siglo V antes de Cristo el segundo ejemplo es sobre la discusión de las rebeliones metropolitanas y no tengo tiempo para discutir esto pero podemos hablar de los piqueteros en Buenos Aires o también del caso de Bolivia las personas en New York y todas estas rebeliones que han ocurrido a lo largo del mundo bueno fueron rebeliones diferentes porque algunas de estas personas o estas rebeliones solo imaginaron demandas más básicas pero otros imaginaron la creación de nuevas fuentes de institución y de democratización así que la pregunta que debemos hacernos es que pueden hacer estas insurgencias y estas propuestas por nosotros creo que los telenos deben presentar esto cuando están haciendo esta nueva constitución de qué podemos aprender estos movimientos y cómo podemos hacerlo insurgente y creo que eso depende de la conciencia de dos procesos en el desarrollo de la residencia sino que también en un reino en el que contribuya a la garantización de los derechos el segundo es un proceso en el que podemos contribuir y articularnos para lograr esto la política se basa en el debate político por ejemplo la distribución de los derechos para el uso de ellos y esto deben ser decisiones vinculantes y no simplemente consultivas para que sea efectivo así que un plebiscito no es suficiente porque un plebiscito no es vinculante generalmente no es vinculante y depende de los oficiales elegidos para tomar la decisión final los plebiscitos son perversiones de la democracia directa así que estos procesos constituyen una insurgencia emergente en la ciudadanía porque este sentido de insurgencia disrumpe en el poder que está anclado en el estado que incluya la democracia representativa esto puede ser el foco de la creación de nuevas constituciones por eso podemos tener muchas ideas de lo que pueden hacer estas constituciones muchas actividades que hacemos todos los días en nuestras vidas pero podemos organizarnos a través de las asambleas directas lo que no importa es la especificidad de la actividad sino este sentido del proyecto común más que un sentido de invertir en público tiene que ver más con este proyecto común que es vinculante profesor permítame terminar que la nueva constitución necesita asegurar estas prácticas emergentes de asambleas que se han creado y este es nuestro desafío y este es el punto en el que nos hemos encontrado y es una posibilidad de experimentar esta nueva constitución para lograr una democracia directa muchas gracias muchas gracias por su reflexión por el panorama que nos entrega y le pedimos por supuesto luego estar disponible para preguntas porque a través de su intervención surgen preguntas y además estoy segura que van a surgir muchos diálogos porque quizás Juanita no sé si te interpreto bien pero este concepto de insurgencia de conflictividad cierto de tensión entre en este caso el mundo mapuche y el estado chileno es algo que no se vive en los últimos años diríamos sino que es algo que también ha ido siendo parte de la historia de la relación en este caso de los pueblos indígenas con el estado en Chile el profesor Holston ha hecho un panorama general cierto pero de un fenómeno muy particular y de las tensiones y de los desafíos de la democracia en la actualidad ahora quisiéramos continuar escuchando como decía al inicio a Juana Paillalef y decía que ella es directora del museo mapuche en Cañete ella termina mejor su presentación y luego cierto avanzamos con Fernando Ochoa también en esta presentación para promover un diálogo entre los tres expositores en este panel Juanita tienes la palabra entonces para que puedas dirigirte en unos 20 minutos cierto dar tus reflexiones sobre estos temas de transformaciones sociales crisis política oportunidades desafíos como lo ves desde tu mirada de tu reflexión desde el gualimapu que es un análisis que tú cierto has mantenido siempre y que seguramente vas a compartir también en esta ocasión gracias Violeta escuchando a mi antecesor si lo veo hace un paneo así bastante interesante lo que está pasando la insurgencia que ha emergido a vista de de los de los intelectuales de la gente que le gusta analizar esto mientras nosotros seguimos el pueblo siendo conejillos de India tanto de intelectuales como de academia como de político y como de mucha gente más ya es lo que pienso como mujer siento que los análisis también tienen que este género ustedes dirán ya el alata el género y toda la cosa pero siento que este mismo análisis tal vez lo podría haber hecho una mujer incorporando otros temas otros tópicos ya hoy día sin duda que hay muchos temas dentro de las pseudo democracias que yo no la conozco todavía no sé dónde está eso ya como dijo mi antecesor son democracias así bastante pseudo democracias que tratan de mejorar esa pseudo democracia y caen en un hoyo más profundo todavía porque esa oportunidad y esos tipos de participación que se dan son unas participaciones tan suy llenes nosotros vemos en el mismo para qué salir de la frontera estamos más de 200 años gobernados por la misma familia estamos más de 200 años sumidos bajo una un sistema económico ya que que no da abasto están siempre los mismos administrando y seguimos con eso no hay ninguna democracia no hay no hay democracia ni siquiera en la forma de educarnos una forma de democracia de poder dirigirte a una persona adulta enseñarle a los jóvenes cómo hacer eso es parte también de la democracia uno sufre cuando jóvenes vienen de la ciudad por ejemplo y al campo o vienen a los espacios que nosotros tenemos prístinos acá en el sur y a nosotros nos gustan las visitas pero nos gusta también que respeten el espacio que hemos guardado durante el año es tanto que aquí hay un lago muy especial que se llama Yeu Yeu que lo conocen aquí los colegas ¿no es cierto? y es un lago que ha sido defendido de muchas formas para que ese lago sea lo que es hoy día y no lo ha defendido el Estado no lo ha defendido la democracia no la misma gente mapucha de su alrededor que se siente parte de ella que siente que tiene que defender este espacio es la que ha puesto de alguna manera las leyes para permitir que se siga respetando ese espacio durante el año los árboles el agua los peces que hay ahí el viento que hay ahí no necesitan la vida de la ciudad no necesitan la basura de la ciudad no necesitan nada de eso ellos van a seguir viviendo los van a seguir recibiendo entonces la democracia yo siento que tiene que ser un poco más amplia con una mirada un poco más profunda y con una mirada para la vida pero una vida en equilibrio y para un buen vivir que es lo que los pueblos originarios de la vida ya la hemos estado convocando invocando sabemos que los pueblos originarios dentro de las democracias que se han levantado no tenemos ni una coma en las constituciones tal vez ya se pudo haber dado algo en Bolivia pero también es corruptible también hay cosas que se trastocan ahora con las constituyentes acá en Chile y si bien están dando espacios o cupos para los pueblos originarios también hay una hay una letra chica dentro de esto y uno tiene que saber de que esta constituyente es un espacio que no nos pertenece como pueblo originario que nos están dando la oportunidad es así como ya entren a mi casa de la gran hacienda pero entren por la cocina pero tienen sus límites ustedes no pueden salir por la puerta del frente tampoco pueden usar mis utensilios que yo uso con mi familia es una cosa como de irla manejando desde lo doméstico porque también ya se debe llegar no solamente la gente que piensa la gente que hace análisis la gente que está viajando por el mundo y conociendo sino que también ver in situ como yo le explico a una señora que quiere ir al constituyente que quiere votar por alguien que quiere saber más ¿por qué? porque esto ha irrumpido en todos los hogares de Chile en todos para mí es increíble yo hablo con mi papá que tiene 90 años y él tiene opinión en este momento opina sabe que un grupo de niños de jóvenes ya que irrumpieron en Santiago que hicieron tal cosa y que él tiene su propia situación es maravilloso es maravilloso como esto ha hecho que la comunicación que toda esta información se democratice se democratice y se converse porque anterior a eso nada no había nada pues bien usted usted trabaja en un museo y un museo la democracia república también es verdad cuando yo ingresé ahí había una 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 historia que yo entré ahí y decía que estaba todo en pasado sí empecé a mirar los objetos que estaban ahí y todo era en pasado y cómo democratizo este espacio de gente cómo lo hago que realmente la gente lo sienta y a ver si lo quiere también porque también es otra cosa entonces tuvimos mucha conversación y reflexiones tanto al interior de Walmapu como también con la institucionalidad a la que pertenece el museo de tal manera que empezamos a conversar y a democratizar este espacio y nos demoramos ocho años en poder hacer una primera parte que no quedó cerrada porque la democracia no debe cerrarse la democracia tiene que continuar abierta tiene que continuar alimentándose de tal manera que hasta este momento nosotros hemos avanzado en diferentes tópicos ya que nos involucran en este espacio cultural y patrimonial un espacio cultural y patrimonial que si bien cristaliza culturas vivas para que la cultura mapuche y la afkenche el pueblo mapuche y la afkenche está vivo y está vigente que una de las cosas que a nosotros los sabios de este territorio nos dijeron nos pueden estar poniendo cosas que dijeron que comieron que hicieron estamos hoy día y lo hacemos hoy día todavía diferentes tal vez hace 500 años pero lo hacemos todavía y si está diferente es por esto y por esto y por estas razones así que todo eso que nos enseña en la escuela todo eso que se obvia en la academia todo eso que se reinterpreta no de la mejor manera este es un espacio que a nosotros nos va a permitir dijeron ellos poder democratizar un poco más ese mensaje si bien es un espacio pequeño ellos también dijeron esto no es aquí en este espacio no cabe toda nuestra cultura no cabe en todo nuestro conocimiento y tampoco en este espacio nosotros vamos a instalar todo eso porque también es nuestra responsabilidad poder difundirlo proyectarlo y enseñarle así es que dentro de ese espacio hoy día el tema cultura y patrimonio aquí en Chile también está trastocado totalmente por la democracia la democracia insisto no la conozco todavía en este país en ese espacio patrimonial en donde yo traté de que todas las instancias pudieran participar inclusive las que están en contra del gobierno tuvimos diferentes persecuciones también del mismo estado o sea un estado persigue una institución de estado así que nosotros formamos un cúmulo de conocimiento de participación de la gente que quería como quería ver este espacio pero fue mucho más allá de eso fue mucho más allá de eso uno vislumbra de alguna manera algunos elementos ahí que se pueden se pueden concretar en este espacio y dice ya terminó aquí se reabrió el museo con una nueva historia un nuevo guión la participación etcétera etcétera que con todo el movimiento que ha tenido el movimiento mapuche acá en el sur de Chile especialmente en este territorio los jóvenes han tomado de alguna manera este espacio porque en este espacio solamente se mostraban los usos de nuestros íconos pueden mostrar la primera foto que quiero compartir la de la clava en este espacio en este lugar solamente se se consumía la cultura material de un pueblo que ya no existe se hicieron mejoramientos urbanísticos se hicieron la de la clava se hicieron mejoramientos urbanísticos se hicieron se puede mostrar la primera se ve bien ahí Juanita esa necesidad creo la la que tiene la clava la grande esa que está al centro la uno esa esa estoy mostrando no salen todas ah la mostraste todas yo veo la pantalla solo esa a ver ahora los íconos que de nuestra cultura de nuestro pueblo esa ya solamente servían para eso para ícono para identificar un espacio pero no ir más allá y en esta cuando comienza el 18 de octubre acá en Chile la gente se va a hacer reuniones en ese espacio así inconscientemente porque es un espacio bastante abierto bastante amplio es una población bastante numerosa la que hay ahí en Cañete y comienza a enalbolarse la Buenufolle y empieza también a enalbolarse en Santiago en pleno centro ahí en la zona cero entonces decíamos nosotros qué está pasando aquí nosotros nos quedamos sorprendidos desde acá desde Walmapu porque nosotros habíamos enalbolado esa 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 bandera esos espacios esa iconografía para nosotros solamente la la instancia de toda índole en este caso que tiene que ver con con urbanismo acá usan estos 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 íconos de la del pueblo originario solamente para eso para para adornar ya pero no van más allá de eso entonces cuando yo veo esa situación veo que Cañete se está reuniendo ahí que que ahí hacen sus sus parlamentos que ahí hacen sus conversaciones y no solamente la gente mapuche sino que ahí se 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 incluyó un montón de gente mapuche trabajador organizaciones sociales sindicales etcétera de poblaciones gente que iba que iba transitando estudiantes mucha gente que empezó ahí a a reivindicar ese espacio y así como este es el espacio norte y el espacio sur que reivindica la gente mapuche es el museo no sé si me queda mucho tiempo Viole como para mostrar la otra si me das un ratito más de tiempo siete minutos diez minutos ya perfecto la próxima por favor si puedes tengo que hacer no por el lado sur del terreno donde yo me desempeño acá pasan otras cosas cuando nosotros enarbolamos bandera acá cuando la gente mapuche hace su reivindicaciones desde el es una parte del museo mapuche sucede todo lo contrario en el otro lado ustedes no vieron que la gente estuviera la estuvieran violentando tirando bombas lacrimógenas lacrimógenas ustedes lo ven ahí dentro del museo las bombas lacrimógenas y bombas lacrimógenas que en un momento casi incendiaron el museo con gente mapuche adentro que estaba acobijándose porque ellos cuando salen de hacer sus manifestaciones sus marchas por los presos políticos o por algún evento que ellos no están de acuerdo solicitan el espacio adentro hay un espacio ceremonial donde se hace una ceremonia primero la gente entra tranquilamente hace su ceremonia sale tranquilamente no deja ni un papel botado porque saben que es un espacio que sirve para eso para levantar el Nehuen para poder pedirle a las deidades que pueden estar pendientes ahí y que los puedan acompañar en este proceso la próxima por favor Violeta esta fue una de las también esta es una foto que es súper importante para nosotros los rayados dentro del museo que también quedaron y algunos pusieron eso no somos del museo y tienen razón no somos del museo el museo tiene que transformarse en algo en algo que tiene que ver con la difusión que tiene que ver con esta democracia de los continuos de la democracia de la vida de la democracia que tiene que tiene que absorber todos los conocimientos del territorio ya que han sido subsumidos y que han sido opacados y que han sido también de alguna manera tratando de olvidar de toda la institución y la instancia que tiene el Estado en este momento tal vez hoy día hay una hay una propuesta que dice que tiene que ver con la interculturalidad pero yo siempre cada vez que converso con Violeta y con otra eminencia digo yo creo que la interculturalidad a esta altura está prostituida no no dice relación con lo que realmente son las bases de ser una una sociedad intercultural tiene que ser más allá de eso ya tiene que que haber respeto por ambos tiene que haber una cosa más equilibrada especialmente en las políticas esto se ha instalado en salud se ha instalado en educación en algunas propuestas políticas por ejemplo nosotros en el año 2002 comenzamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena lo hicimos como tres años después yo le dije a las ñañas que tenían que hacerlo ellos en sus propios espacios empezaron a hacerlas en sus propios espacios pero una dirigente me dijo no va a faltar dijo se lo doy firmado no van a pasar ni tres años y las instituciones públicas las instituciones fiscales la municipalidad educación lo que ustedes quieran van a estar celebrando y van a estar tomando ellos el mazo de esto pero ahí están ustedes para que ustedes defiendan ese espacio para que ustedes puedan hacerlo de forma autónoma y no estar dependiendo porque es la forma en que ustedes pueden decir lo que son lo que necesitan y lo que requieren para este nuevo por ponerle tomando el nombre que ustedes pusieron el nuevo pacto social yo todavía no siento un pacto social aquí y para qué decir lo que es justicia jamás ha existido jamás desde que Chile es Chile entonces estas diversas formas que que nosotros vemos de este pacto social de esta democracia prostituida por decirlo de alguna manera no se ve reflejada en ninguno de los actos desde 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 la sociedad o desde el Estado pero no sé si está la próxima por ahí para que la pueda la pueda la cambié la vez bien la siguiente se cambió la siguiente no todavía no cambié de imagen hay un tema que no se cambia solita por eso perdón que tengo que ahí está ahí está ahí está entonces este 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 pacto social a mí hoy día me hace sentido en esta foto que ocurrió ahora el 18 de este mes en donde la comunidad temukubikui hace un llamado a todas las organizaciones sociales a poder hacer este conversatorio este en un territorio que está abierto y que recibe a su gente y que ha sido pucha terriblemente castigado de diferentes formas desde la historia más 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 pretérita hasta lo que es hoy día y ellos han pagado con sus hijos han pagado tienen mártires y esta foto cuando la vi yo dije esto me hace sentido dentro de este nuevo pacto social al menos aquí en el sur de Chile me da esperanza más allá de todas las críticas que pueden haber pero siento que tal vez sea un pequeño paso ante todo lo que está pasando a nuestro alrededor el anterior paso lo hicieron las organizaciones sociales para el 18 de octubre este es el otro y espero que hayan otros más en diferentes formatos en diferentes contextos porque es la única forma en que nosotros podamos saber podamos entender y podamos dejar un cambio en la historia para nuestros hijos para nuestros nietos porque uno ya está vieja uno ha vivido uno ha intentado hacer una raya en el agua en toda esta historia espero que no sea una raya en el agua que salga del agua y llegue a la arena y de la arena pase la tierra en la tierra donde se deja la huella y vamos a hacer vamos vamos a ir conformando estos cúmulos de historia de cambios de relaciones sociales relaciones humanas para este mejor buen vivir para este mejor buenas relaciones culturales en todo sentido y que se siguen respetiendo esta historia eso quería compartirles con esa imagen que luego cerrar mi parte gracias te gusta ya Juanita te gusta ya por tu presentación muchas gracias yo creo que todos quedan emocionados aquí con la imagen y con la reflexión que se vincula con lo que el profesor Holston decía cierto él graficaba en primer lugar estas tensiones en perspectiva amplia nos hablaba de efectivamente la teoría pero también desde las experiencias que él ha visto en Brasil en Bolivia cierto en Estados Unidos en Chile y Juanita nos habla desde el territorio desde su práctica desde su rol como líder en este caso de una institución del Estado pero que ha abierto el espacio a las comunidades para que redefinan la institucionalidad y eso ha sido muy interesante he tenido la oportunidad de verlo de cerca en su origen y en su desarrollo y creo que ahí tenemos una tremenda experiencia y termina Juanita con esa visión de esperanza también que ojalá sea vamos a seguirlo conversando pero para darle más elemento a nuestra conversación vamos a invitar a Fernando que ya lo presentamos cierto en su rol y en su formación de abogado pero también con su experiencia en el ámbito ambiental así que Fernando va a compartir con nosotros esta presentación sobre un tema que desde lo ambiental es clave el tema del agua hoy día también en Chile y bueno su título es las relaciones entre agua y poder encontrar a esta nueva constitución muchas gracias Fernando adelante estás en silencio ahora debería escucharme gracias Violeta y bueno después de haberme dejado la vara tan alta intentaré no decepcionar a la audiencia y partiré de una forma distinta a la que pensaba empezar hace un tiempo llegó un caso al tribunal ambiental de Santiago era una comunidad del sur de Chile una comunidad huilliche y esta comunidad planteó que en su territorio se pretendía instalar una termoeléctrica perdón una hidroeléctrica y que producto de esa hidroeléctrica se iba a generar un efecto bastante importante en su territorio pero particularmente uno que era la inundación de un pequeño relieve terrestre que ellos denominaban o denominan más bien porque existe hasta el día de hoy la casa del Quintuante que en pocas palabras era el hogar del Ñenco Quintuante uno de los Ñen o dueños del territorio más estudiados en la antropología chilena su argumento era que no se podía entre otros muchos que no se podía desarrollar este proyecto porque iban a destruir este sitio en el cual existía no solo mucho poder sino que además era uno de los elementos estructurantes de la forma en que la comunidad huilliche entendía las relaciones con el agua la empresa que pretendía realizar este proyecto respondió diciendo yo tengo una resolución aprobatoria de este proyecto y lo puedo realizar pero voy a hacer lo que pueda para que no se inunde entonces ese caso como en realidad muchos otros que podríamos buscar en la práctica nos reflejan un tema bastante contingente que es el choque de visiones y más que nada el choque de visiones que se somete a la decisión de un tribunal y esa no es una situación simple la pregunta entonces que podemos plantearnos cada uno de los que escuchan estas presentaciones de qué hablamos cuando hablamos del agua y la verdad es que reflexionando sobre el tema es que pueden haber muchas respuestas porque en realidad lo que está detrás de nuestra formación es muy distinto a nuestras convicciones nuestra relación nuestra sensación de pertenencia a grupos o comunidades entonces ¿qué es el agua? ¿es una obra de Dios? ¿es un componente del ecosistema? ¿es H2O? ¿es una fuerza desatada de la naturaleza? ¿es algo que me pertenece? la respuesta no es tan simple y no necesariamente una sola uno podría llegar a muchas respuestas paralelas esto por lo demás no es nuevo ya Linton Jamie Linton asumió la tarea de sistematizar estas formas de pensamiento al preparar su tesis doctoral y la conclusión a la que llega en términos muy generales en una primera parte descriptiva es que el agua para Occidente es una abstracción una abstracción que puede reducirse a números y fórmulas sobre la cual se puede ejercer poder y además y muy importante que está desterritorializada es decir puede ser entendida en forma separada del territorio a la cual pertenece y esto no es nuevo sin perjuicio de que su estudio es desde el norte global porque si nosotros buscamos en cualquier buscador académico los términos agua y Chile vamos a encontrar muchos estudios la mayoría en inglés por cierto que abordan el agua de distintas perspectivas pero también si nosotros vamos por la calle y al menos en Santiago a mí me pasa mucho eso podemos ver que las paredes también nos entregan un mensaje y vemos como aparecen otras visiones del agua y ciertamente la academia también toma una posición y entrega otra postura entonces encontramos muchas posibles respuestas en nuestro país también si nosotros y acá voy a tratar de pasar rápidamente le preguntamos a un estudiante de derecho que es el agua nos va a decir que es un bien nacional de uso público es decir es una categoría de cosas que es especial ¿por qué? porque su dominio pertenece a la nación toda y su uso pertenece generalmente a todos los habitantes por eso es que el código de aguas del año 81 profundizó una vieja trayectoria que tenía la legislación chilena e introduce un sistema especial de derechos y el sistema se cierra por así decirlo con las disposiciones constitucionales del artículo 19 número 24 que le reconoce a los titulares de estos derechos el derecho de propiedad pero sin embargo en el último tiempo también se ha planteado respuesta a esta tesis diciendo que la cláusula no es cerrada sino que es mucho más restringida y debe interpretarse desde otros puntos de la constitución esto permitiría otras consecuencias sin perjuicio que la práctica no se ha explorado ahora quiero decir que muy felizmente el día de ayer la excelentísima Corte Suprema a través de una sentencia reconoció que entre nosotros el derecho humano al agua y al saneamiento existe y existe en categorías protegidas por ejemplo las mujeres y los niños entonces se abre mucho de lo que yo podría decirle acá ha quedado desactualizado y probablemente nos vamos a enfrentar a un futuro muy distinto a lo que hemos visto hasta ahora pero avancemos un poco la pregunta es si ya lo vimos desde el derecho podemos verlo desde otras maneras y lo que les propongo es que analicemos el tema desde el punto de vista de la ecología política porque la ecología política nos plantea algo bien interesante que es admitir que la naturaleza no es una entidad objetiva sino que existen muchas formas de entenderla como hay muchas personas que se relacionan con ella y esta forma de entenderla fluyen se movilizan compiten ganan o pierden a través de discurso por otra parte una perspectiva desde la ecología política sugiere que existe una estrecha relación entre las transformaciones del ciclo hidro social a distintos de los ciclos hidrológicos a distintos niveles con las relaciones de poder que existen dentro de las sociedades el ambiente por tanto es un resultado que no es hacer ocio sino que es un producto histórico de cambios que son físicos y son sociales y estos cambios por otra parte nunca son neutrales sino que siempre tienen un objetivo estos cambios se realizan por algo este proceso de cambio por otra parte y vinculándolo con la anterior es un proceso de conflicto una idea se enfrenta a otra y de la lucha de estas dos ideas una a deprimar por lo tanto es importante que prestemos atención a las relaciones sociales de poder a través de las cuales tiene lugar la transformación de los ciclos hidrosociales y de los discursos y argumentos que se movilizan para defender o legitimar estas ideas ¿y por qué es todo esto tan importante? porque la norma jurídica entre ellas la constitución es una forma de operar cambios y crear territorios entonces lo que conversemos de acá en adelante en el contexto constituyente va a tener un efecto ahora es importante por lo tanto analizar los discursos porque tras de ellos se movilizan ideas y también se intentan imponer visiones categorías hay muchas por acá citar solamente una de Van Hulst que dice que hay que fijarnos en las relaciones entre la naturaleza y la sociedad para ello él establece una idea de contraposición entre un paradigma ecocéntrico y un paradigma antropocéntrico es decir en el paradigma ecocéntrico prevalece la naturaleza y sus leyes por sobre la sociedad que ella tiene que adaptarse a estas y por el contrario en el paradigma antropocéntrico la naturaleza y el medio ambiente son simplemente servicios que están a disposición del hombre que éste puede y debe dominar también existe una posibilidad de interpretar un paradigma sistémico en el cual ambas visiones ambos mundos por así decirlo tienen una relación y tienen una visión más bien holística de todo este complejo de relaciones y dentro de eso se van a mover distintas formas de pensamiento dentro de las cuales uno podría decir que un discurso queda comprendido o no queda comprendido por ejemplo la favorita de muchos las teorías relacionadas con el desarrollo y el desarrollo sostenible de la cual probablemente vamos a escuchar mucho en los próximos meses pero siguiendo a otros profesores la verdad es que podemos establecer una vinculación mucho más directa con el agua porque por una parte existe un poder que se ejerce en el agua el agua entonces es un objeto de poder como por ejemplo cuando se discute cómo regularla en ese caso son los poderes políticos actualmente los poderes con competencias legislativas el ejecutivo y el congreso quienes deciden ejercer un poder sobre el agua se transforma así por lo tanto en un objeto de política pero también y esto es mucho más peligroso y a su vez más interesante existe un poder a través del agua en que el agua se transforma en sí misma en un sujeto de las políticas para realizar determinados objetivos pensemos por ejemplo en la reforma agraria en la reforma agraria se establecieron una serie de reformas dentro del régimen de las aguas por ejemplo y es bastante relevante en contraposición de lo que tenemos ahora en esa época se estableció la vinculación indisoluble entre la tierra y el agua por lo tanto si uno vendía el terreno lo vendía con los derechos de agua esto por lo tanto tiene por objetivo realizar una idea económica del estado y finalmente existe un poder en el agua en que nosotros ejercemos activamente una transformación sobre ella es el ejemplo de mirar un vaso de agua y hacerse la pregunta de cuáles son todas las transformaciones que tuvieron que ejercerse para que esa agua que tenemos en el vaso la podamos tomar en este minuto entonces el agua en sus muchas relaciones con la sociedad puede transformarse en sujeto objeto o un cuestionamiento al poder en sí mismo y les quiero dar un ejemplo quizá un poco polémico que es de la carretera hídrica porque ilustra bastante bien lo que estamos conversando las personas que apoyan la carretera hídrica generalmente postulan un discurso que dice que el agua se pierde en el mar el agua del Bío Bío se pierde en el mar este discurso lo que plantea en el fondo es una idea de escasez y abundancia relativa dicen o plantean la idea de que en la región del Bío Bío el río Bío Bío le sobre el agua tiene agua en exceso y por lo tanto lo que exceda y puede ser calculado matemáticamente puede trasladarse a otros lugares en que relativamente existe escasez y por lo tanto satisfacer necesidades ahí como les decía la idea del poder la idea de cómo los discursos construyen naturaleza implica una idea de conflicto siempre hay un conflicto y esto pasó también en el caso de la carretera hídrica en Bío Bío los expertos en nuestra región los expertos en nuestra región respondieron a esto con un contradiscurso y dijeron entre otras muchas cosas que el agua no sobra en el Bío Bío y que no se pierde en el mar y que además el Bío Bío presta muchos e invaluables servicios ecosistémicos para la región la pregunta es entonces ¿qué hay detrás de este discurso? porque uno podrá ser muy por así decirlo regionalista y querer proteger el Bío Bío pero este discurso tenemos que analizarlo críticamente y la verdad es que lo que les propongo ahora es justamente eso la pregunta es y lo relacionamos con el inicio ¿qué pasa con estos servicios ecosistémicos que se enarbolan por los expertos a nivel regional? sucedió que a mediados del siglo XX el paradigma de los conservacionistas dio lugar a un nuevo paradigma que es el de los servicios ecosistémicos en términos muy generales los servicios ecosistémicos plantean que la naturaleza se debe concebir desde los beneficios que ya presta a la población humana por ende si tú destruyes la naturaleza estás generando un perjuicio porque me estás privando de un beneficio que yo tenía y en contrapartida si tú conservas la naturaleza estás permitiendo que ese beneficio se prolongue en el tiempo por lo tanto eso es bueno esto ha llegado al punto que hoy en día acá cito solamente un ejemplo podemos encontrar muchas teorías de cómo calcularlos cómo clasificarlos inclusive cómo otorgarles valor sin embargo quería plantear una postura más crítica respecto a esto porque la verdad es que la idea de los servicios ecosistémicos ha puesto sobre la palestra críticas también a los movimientos conservacionistas y nos han hecho preguntarnos si son en realidad dos caras de la misma moneda porque en el extractivismo tú dices voy a tomar estos recursos naturales de este país o de este territorio que está ubicado en el sur global y lo llevaré a otro lugar para producir riqueza allá pero en el caso del conservacionismo lo que planteado sobre la base de los servicios ecosistémicos lo que dice es que hay que preservar la naturaleza porque ella está otorgando un servicio del cual se va a aprovechar todo el mundo entonces conservamos en el sur los estados limitan su disposición de la naturaleza para que todo el resto pueda aprovechar entonces parecieran ser dos caras de la misma moneda en realidad ahora ¿qué es lo que podemos identificar en los servicios ecosistémicos? que la verdad son una especie de caballo de Troya lo que nos dicen los servicios ecosistémicos en el fondo es que la naturaleza debe ser protegida porque ofrece un beneficio a la humanidad o a la o a la comunidad o al país etcétera pero la naturaleza no tiene un valor en sí misma solamente lo tiene en la medida de que presta ese servicio por lo tanto podríamos llegar a la conclusión de que cuando deje de prestarlo podríamos depredar esa naturaleza o cuando encontremos un sustituto para ese servicio podríamos prescindir de la protección a la naturaleza el concepto de los servicios ecosistémicos en realidad parece ser que se mueve bien entre ambos discursos puede usarse por los conservacionistas para entre comillas conservar o para los extractivistas para decir esto puede extraerse y eso a mí me parece complejo por lo demás presenta la idea de que la naturaleza puede ser pasada puede reducirse una cantidad de dinero y eso de partida me parece un conflicto ético que hasta ahora ha estado bastante silencioso pese a que la comunidad científica intenten albolar estas teorías y claro como la naturaleza puede tasarse el paso siguiente es que a mí me paguen por conservar esa naturaleza que presta un servicio y ahí aparece el pago por servicio ecosistémico de los cuales tenemos ejemplos en Costa Rica tenemos ejemplos en Colombia y que han intentado también traer a Chile pero por ejemplo Gudina es un doctor muy interesante que recomiendo encarecidamente leer nos dice que puede ocurrir que una medición no evalúa la naturaleza o alguno de sus atributos sino preferencias o disposiciones humanas hacia ella o sea cuando yo evalúo la naturaleza cuando yo evalúo ese servicio ecosistémico en realidad lo que estoy haciendo es evaluar mi preferencia como dicen las teorías económicas y no el valor intrínseco de ella y por otra parte la pretensión de medir la naturaleza va de la mano de la idea de manipulación y control lo que en realidad reduce el debate social porque te deja fuera todas las corrientes que dicen que tenemos que convivir con la naturaleza o que tenemos que adaptarnos a sus leyes en el fondo nos quedamos dentro de un paradigma más asociado al desarrollo y más asociado a un paradigma antropocéntrico entonces volvamos a la carretera hídrica cuando la carretera hídrica dice que el agua se pierde en el mar aprovechémoslo en este otro lugar en el fondo está diciendo los servicios ecosistémicos que puede prestarme a mí son más importantes que los que te puede prestar a ti pero a su vez desde el bio-bio nosotros le respondemos cuando le decimos que el bio-bio presta muchos servicios ecosistémicos acá que mis servicios ecosistémicos son más importantes que los tuyos entonces en realidad la discusión se mueve siempre dentro de un contexto antropocentrista siempre tiene un concepto de valoración de la naturaleza siempre tiende a desnaturalizar el debate y si salvo en el caso del bio-bio tiende también nuevamente a desterritorializar la cuestión entonces dicho todo lo anterior yo quería plantear más comentarios que conclusiones la verdad para mí el debate constituyente implica que no sólo debemos preguntarnos qué es el agua sino también hacer un proceso de introspección y preguntarnos a nosotros mismos desde dónde elaboramos nuestra respuesta y ojo esto se puede también extrapolar a la discusión de la naturaleza cuando nosotros hablamos por ejemplo de defender o consagrar la naturaleza como sujeto de derecho o entidades naturales distintas al ser humano como sujetos de derecho ¿podemos hacer convivir esa convicción con otras convicciones como tesis desarrollistas por ejemplo? ¿son tan conciliables en realidad? por otra parte si entendemos el agua como un objeto o como un sujeto de poder la verdad es que es un buen llamado de atención y que nos hace ser más cautelosos dentro del debate constitucional pero especialmente a la hora de analizar críticamente los discursos que vamos a escuchar durante los próximos meses de los candidatos a la constituyente creo que eso es muy importante y debe analizarse críticamente no bastan al volar banderas que suenan muy bien como por ejemplo desarrollo sostenible desarrollo sustentable si tras de ello en realidad pueden ocultarse juegos de poder que son mucho más complejos por otra parte el texto que resulte de la constitución sea que por ejemplo logremos consenso en materia de consagrar el reconocimiento de derechos a la naturaleza va a tener que convivir durante mucho tiempo con algo que es muy difícil de superar que es la terca convicción que ha resultado de no 30 años sino muchos años más de enseñanza de que el agua es una cosa y que yo puedo usarla como quiera y puedo tener derechos sobre ella porque esto no nació del código de aguas ni de la constitución del 80 es mucho anterior por mucho anterior entonces va a tener que convivir con eso y eso sin lugar a dudas va a ser fuente de conflicto por otra parte y esto se relaciona con el germen del neo extractivismo que ya me parece mucho más peligroso que el extractivismo tradicional y el falso concepto de la ley que es nuestra convicción de que todo puede solucionarse con una norma jurídica generan otros desafíos que son mucho más inciertos a futuro pese a lo manoseado del tema y el uso malicioso que se hizo en su momento durante las campañas del plebiscito que ya pasó la verdad es que nada nos asegura y retomo un poco la tesis del profesor Holston nada nos asegura que el texto constitucional que resulte vaya a ser mejor que la que ya existe y como muestras hay un botón siempre se puede avanzar un poco más hacia la mercantilización esto no es un camino un camino solamente hacia lo mejor puede ser también hacia un destino más mercantilizado la esperanza que me queda y acompaño esta foto de el Palacio Pereira y su proceso de restauración es que los constituyentes que van a tener que sesionar ahí y espero que también sesionen en otros lugares y en regiones también por cierto van a tener que convivir con ese panorama que espero que les resulte un recordatorio constante de que la naturaleza siempre está ahí aunque nos rodeemos de espacios urbanos y por lo demás hay que citar a Harvey que en su momento decía que no hay nada de no natural en Nueva York así que probablemente ellos van a tener esta visión y van a tener que tener la naturaleza presente al momento de decidir y debatir finalmente y a modo de cita y dejo ahí la dirección por si se entusiasman y quieren verlo se lo recomiendo encarecidamente hace unos días en el cuarto foro de justicia ambiental que organizamos en el tribunal ambiental de Santiago la profesora Linda Tuhiwai que es llamada la madre de los estudios indígenas en Nueva Zelanda planteaba lo siguiente lo que está en crisis en este caso no es el derecho sino es el paradigma tras el derecho por eso no sirve de nada crear una nueva constitución elaborar un nuevo texto constitucional si primero no desnudamos estos debates y estos juegos de poder que están detrás de nuestra testaruda y recalcitrante convicción de dominar a la naturaleza en todo momento y en toda forma y obtener utilidades de ella necesariamente hay que analizar otros paradigmas comparar paradigmas y debatir y espero haber estado dentro del tiempo así que muchas gracias por la invitación muchas gracias Fernando estuvo excelente en el tiempo y tu intervención y bueno vamos a hacer los invito a James Juanita Fernando a una ronda cierto de reflexiones de conversaciones yo quisiera partir con una reflexión general en el intento también de vincular estas visiones que aquí se han expresado y por supuesto si ustedes también tienen preguntas entre los mismos expositores las vamos a poder también señalar estamos avanzando en este panel y tenemos al menos una media hora para cerrar con reflexiones y análisis lo que hemos disfrutado en estas exposiciones es una reflexión como decía al inicio bastante transversal que de algún modo nos habla en las experiencias particulares pero también en ese análisis más global de la relación entre el Estado y la sociedad en términos generales cierto de las tensiones de construir políticas públicas de construir decisiones políticas que en el caso chileno también el profesor Holston lo planteaba en su análisis me parece que se han ido o se caracterizan por una tensión entre la tecnocracia y la democracia entre el saber experto el concepto de algún modo Fernando también lo planteaba cierto la forma como se problematiza el agua de algún modo determina el desenlace o la toma de decisiones en el caso de lo que Juanita también nos señalaba la institución en este caso museo estaba siendo problematizada desde el saber experto de una determinada forma sin embargo producto de la sociedad en este caso de las comunidades indígenas se ha ido tensionando esa forma y construyendo nuevas alternativas también entonces me parece que esta tensión entre el saber experto y la ciudadanía entre la democracia y la tecnocracia podría decir es una constante y es una característica que da la impresión en este minuto constituyente se abre nos da la impresión ¿cierto? Juanita lo mostraba con esta con esta imagen de un diálogo entre comunidades mapuche y la familia ¿cierto? de un policía de un PBI recientemente muerto en ese territorio Fernando lo mostraba también ¿cierto? de algún modo en esta imagen del debate que se va a abrir en el caso chileno y el profesor lo mencionaba también a propósito de la experiencia que ha visto y abriendo preguntas ¿no? bueno y yo les quisiera plantear esa pregunta porque el profesor decía bueno lo que teníamos que pensar ahora ¿cierto? es cómo cómo articular el debate cómo articular el debate en términos de procedimiento en términos de herramientas cómo vamos a hacernos cargo de toda esta movilización o activación social porque yo creo que si algo ha quedado claro es que sí hay mucha más activación social mucho más reconocimiento de derechos en el caso de los pueblos indígenas en el caso de agrupaciones ambientales en el caso de juventudes ¿cierto? entonces ¿cómo vamos a articular qué es lo que piensan ¿cierto? qué es lo que piensan que deberíamos hacer para articular este debate constituyente que nos obliga a repensar como decían los paradigmas pero también ¿cierto? los sentidos los significados de lo que ha sido nuestra forma de relación en Chile nuestro modelo económico extractivista o no en fin entonces démonos una vuelta James si quieres comenzar alumbrándonos iluminándonos con esta primera reflexión además cualquier comentario a los demás expositores sin duda es muy bienvenido está en silencio si el micrófono así que adelante sí estaba silenciado ahí sí adelante gracias gracias Violeta y gracias Juana y Fernando por esos comentarios muy interesantes y provocadores me gustaría decir una cosa a Juana sobre sus observaciones yo creo que tienes toda la razón si pensamos en estos temas las mujeres han estado en la primera línea en estas peleas por los derechos de la ciudadanía y el movimiento de las mujeres es el más radical de hecho si pensamos actualmente si pensamos por ejemplo en la constitución en un momento constituyente para comprender lo que significa políticamente por ejemplo las madres solteras que intentan sobrevivir y lo que significa entonces estoy 100% de acuerdo y es súper importante hacer énfasis en estas voces de mujeres no sólo en las voces de los hombres entonces yo les estaba hablando de lo que yo sabía de las ciudades que es de donde yo vengo porque desconozco las visiones indígenas ustedes si las conocen y las han vivido y son sus experiencias entonces yo creo que para nosotros en Estados Unidos las lecciones los aprendizajes que tenemos de diferentes pueblos indígenas y sus asambleas y sus consejos siempre han sido una forma de inspiración son excelentes para poder inspirarnos en lo que es la democracia directa desde los pueblos indígenas me gustaría también comentar sobre lo que Violeta acaba de decir ella habló sobre las tensiones existentes en la democracia y en todas las formas de política en verdad ha sido un debate en la tradición occidental muy largo un debate entre el populismo y la voz científica por ejemplo y este es uno de los conflictos más importantes en la esfera democrática pero siempre tenemos otra visión otro lado entonces tenemos que el populismo es muy destructivo y es incompetente y yo creo que es muy fundamental para nosotros que transformemos este debate y yo creo que hay formas de hacer esto primero creo que yo estaba bastante sorprendida quizás yo entendí mal no sé al principio dijiste que los chilenos no han tenido insurgencias en estos años ¿eso fue o no? si es que fue eso estoy sorprendido porque el estallido social que yo vi no es algo masivo es muy extraordinario si no o sea exactamente lo que yo en algún minuto hice una referencia es respecto del pueblo mapuche como para hacer la comparación al pueblo mapuche hace un rato claro pero hablando de pueblos chilenos sin duda del 2011 en adelante en Chile hemos tenido mucho conflicto social estudiantil ambiental ciudadano en general situado en distintos contextos pero bastante continuo sí lo entendí mal yo diría que alguna de una de las elementos de esta asamblea constituyente es que no hay que dejar de protestar hay que seguir protestando hay que seguir expresando rabia en contra del estado en contra del parlamento en contra de la asamblea constituyente y todas estas instituciones al mismo tiempo hay que organizar lo que yo pensé que se llamaban cabildos y no como asambleas locales yo no sé qué habrá pasado con este movimiento de los cabildos pero cuando yo estuve en Santiago el año pasado en diciembre todo el mundo hablaba de los cabildos que eran estas asambleas chiquitas donde la gente estaba debatiendo los elementos esenciales para la nueva constitución yo pensaba que los cabildos deberían ser estos debates de gobiernos locales educación escuelas recreaciones diferentes temas para demostrar las competencias que tienen las personas para tratar sus propios problemas porque la constitución es una cosa enorme gigante que secuestra las élites entonces yo creo que las personas tienen que seguir protestando tienen que seguir organizándose en sus propias asambleas no la asamblea constituyente solamente los barrios se tienen que organizar sus propias asambleas debatir sus propios problemas son ellos quienes tienen sus problemas quienes expiven sus problemas las comunidades locales son las que saben entonces en lugar de hacer estas distinciones necesitamos un grupo de residentes locales que hablen sobre estos temas ellos son quienes tienen el conocimiento segundo me gustaría decir que en sao paulo no se experimentó esto en la universidad federal de sao paulo tuvieron un debate también en un plan pedagógico nuevo y lo que ellos querían era experimentar la democracia directa tratar de tener este proceso para generar un programa una planificación entonces ahí reequilibramos las experiencias entre el conocimiento popular y el conocimiento académico entonces ellos intentaron existe esta expresión dominaron la discusión lo que nosotros hicimos fue bueno tenemos expertos tenemos abogados sobre diferentes partes los abogados a veces piensan que son dioses entonces teníamos abogados en diferentes partes y dijimos no lo que decidimos hacer fue traer a los expertos al inicio del debate no al final y los expertos dieron sus opiniones y las personas escucharon y dijeron sí interesante voy a considerar este punto de vista o no no estoy de acuerdo y fue bastante bueno traerlos al principio y ver cómo ellos estaban a merced de la asamblea del pueblo y podían proponer nuevas leyes otros puntos de vista las personas se atrevían a decir ese abogado está equivocado entonces tenemos esto lo que mencionaba Fernando es el paradigma detrás de la ley entonces este conflicto que es muy 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 largo muy antiguo tenemos que tener nuestras protestas constantes tenemos que tener nuestras asambleas locales para que las personas demuestren que saben de lo que están hablando que conocen sus experiencias ellos son los expertos de sus vivencias sí agradezco la reflexión yo creo que nos da un ejemplo muy interesante que efectivamente nos permite entender esta relación tenemos que iniciar un debate distintos distintas racionalidades y distintas formas de comunicación también distintos lenguajes se van a combinar en este desafío de ir pensando en nuevo Chile en una nueva relación y quiero incluir otro elemento para darle la palabra a Juanita y a Fernando en esta también nuevo análisis en este debate en esta nueva construcción ¿qué opinan respecto de los paradigmas cierto de modelos de desarrollo Juanita tú lo decías de algún modo porque planteamos que Chile tiene un modelo de desarrollo económico extractivista que la relación con la naturaleza es sin duda extractivista tú te referías a la defensa del lago Yeu Yeu de la naturaleza etcétera y también te refería a la lógica del buen vivir de cómo se ha ido discutiendo de cómo se ha ido enfrentando de cómo se vive incluso desde los pueblos indígenas entonces una pregunta que inspira Noelia Carrasco colega de Cidesal es si es que tú crees que van a convivir o no estos paradigmas o es necesario avanzar eliminando uno para que realmente se instale otro en este debate constituyente en esta nueva lógica que esperamos se reconstruya en el caso chileno ay Noelia las cosas que pregunta tuviera una bolita de cristal escucha la historia sería distinta pero ya ya llevo gran desafío 60 años mirando salir el sol y visto de todo y una de las cosas que más me ha inspirado en seguir en esto es que hay cambios de paradigma al interior de nuestro Walmapu hay desde la época de la dictadura o desde antes todavía me acuerdo que mis abuelos se organizaban en el campo en cooperativas me acuerdo que lo hacían solamente por una cuestión de sobrevivencia sin transar sus principios culturales sus principios espirituales solo que les instalaron la escuela y ahí ya nos fregamos y para peor las escuelas en esas comunidades en esos espacios eran escuelas que pertenecían a la iglesia ya entonces la negación era peor por lo tanto para eso teníamos los abuelos para que mantuvieran esos paradigmas para que mantuvieran esas ideologías internas esas ideologías que a nosotros nos hacían pervivir hasta este momento que nos hacían dar sentido a lo que mencionaba Fernando por ejemplo a explicar por qué para nosotros no es solamente un recurso ya es también parte de nuestra vida es una vida por lo tanto cuando 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 yo la conocí muy jovencita antes de que se fuera definitivamente para allá conversábamos ella tenía otra vida ella tenía en otra la tenían imbuida en este paradigma tan occidental y se fue dando cuenta de que que no era eso lo que ella quería sus sueños sus peumas le decían otra cosa y ahí ya los puloncos la espiritualidad le dijeron que ella venía para otra cosa y tenía que prepararse y comenzó a prepararse y fue una cosa súper no espontánea fue lenta porque si a ella le venía eso tenía todo un séquito alrededor de gente que a ella la conocía y le conocían todo su pasado su familia y todo lo demás que no entendían cómo a ella le está pasando eso o sea dentro de nuestra de nuestra de nuestro espacio donde nosotros vivimos también hay resistencia hay miedos que están heredados y que fueron más todavía en la época de la de la dictadura y también en la dictadura democrática que también es otro tema ya no olvidemos que en la dictadura democrática también tenemos muertos perseguidos hombres y mujeres así que siento que en esta constituyente hay personas que sí tienen claro esto y a mí me da esperanza eso ya puedo nombrar inclusive algunas de ellas que las han sufrido mucho vieron sufrir a sus papás vieron sufrir a sus abuelos ellas mismas especialmente mujeres ya me estoy refiriendo no soy feminista pero siento que nosotros tenemos que tener un planteamiento respecto de la mirada estos países los países latinoamericanos han sido demasiado vistas reducidas producidas abusadas desde la masculinidad y y debemos ya tener un planteamiento un poquito más desde la mirada nuestra si James decía que tenemos una democracia más directa ya y con eso yo le estoy diciendo que en algún momento nos obligaron a olvidar esa democracia más directa ya a no practicarla así que en estos tiempos la estamos reformando y no solamente como democracia sino que también como con elementos que tienen que ver con nuestra espiritualidad y eso le da sentido a la vida eso le da sentido a lo que nosotros queremos cuando a mí me dicen ¿por qué tus nietos no tienen religio en la escuela? yo tenía como yo a la escuela etcétera le buscaba escuela para poder matricularla cuando de repente el papá me dice no mi hija no va a ir a la escuela se va a educar en la casa ¿y cómo le debe? bueno hay formas me dice y explicarle todo eso a a mi familia porque mi familia decía no tiene que ir a la escuela o que la niña o que no sé qué no sé socialización y todo lo demás pero igual socializado con sus padres tiene otra forma de relaciones tiene otra mirada de mundo a veces me dice mi nieta que tiene 11 años lee mucho lee bastante en español también come libro es una comedora de libro sabe mucho se junta con otros chicos que de repente en algunas reuniones que hemos tenido chicos de escuela que van a la escuela y los chicos de escuela hablan una cosa tan distinta a la que habla ella entonces me dice ¿y por qué no estás conversando? ¿por qué no juegas con él? no tenemos temas yo le hablo del weñulfe no tiene idea qué es le hablo del weñuleuf no tiene idea que es de longien mapu bueno me dice no sé como no tengo televisión en la casa tampoco puedo conversar de lo que está pasando en la televisión entonces una cosa como ¿cómo educamos también a nuestros hijos? ¿cómo dejamos ese conocimiento? ¿de qué manera? y para nosotros como bien dice James es la democracia es la educación práctica que el niño haga que el niño vea y además de eso es la entrega de la lengua que es la cosa no menor que es mucho más negada todavía que en Chile porque se respeta más a un gringo que hable mal el español que a un mapuche o un pueblo original que hable mal el español y también creo que es ganando ese espacio ¿ya? desde el 2011 que ha habido conflictos sociales yo creo que mucho antes Violeta ¿ya? las mujeres que se levantaron contra la dictadura cuando empezaron a reclamar a su muerto ya empezó ahí había ya en ese espacio nosotros cuando empezamos en los 80 también ¿ya? con los grupos culturales contra la dictadura entonces siempre ha habido siempre ha habido pero yo ni siquiera que lo llaman los conflictos porque aquí por ejemplo Don Guillermo una vez me dijo si ese es el conflicto de los huincos me dijo si nosotros sabíamos lo que queríamos pues nosotros no estamos conflictuados tenemos clarito lo que queremos y le hacemos el conflicto a ellos porque ellos lo ven como conflicto pero nosotros está claro ¿ya? moriremos por defender eso y me parece súper bien eso de sí yo también he echado menos a los cabildos pero esta cosa de la pandemia yo creo que saturó todo eso anuló todo eso y espero que la gente que levantó los cabildos lo esté haciendo de la forma que lo estamos haciendo nosotros que no se corte ese diálogo porque es súper enriquecedor yo estuve en uno me acuerdo y pucha que hay cosas que uno desde donde está las desconoce ¿ya? por mucho que tiene un territorio pero tú tienes un círculo un vínculo donde te está relacionando donde se trata de temas específicos y y eso son muy necesarios especialmente para la gente que está que está incluida y ojalá que se siga difuminando más esta 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 nosotros cuando hicimos todo el el trabajo que nos duró en el museo y terminó todo porque la gente pidió hasta el cambio de nombre del museo cuestión así increíble no sé cuántos políticos encima pero ya ni modo dije yo la gente lo pide y hay que hacerlo es eso después de Castillo 6 y cuando esto se hizo se abrió el nombre del museo etcétera enviado por ley alguien que vive en un periódico y dice ajá mira en el museo en el museo Mapuche se ha concretado ¿ya? ya uno de los artículos el convenio 169 en el 2010 en el 2010 todavía no se rectificaba el convenio 169 y ya estaba levantando bandera eso puede ser por ahora muchas gracias Juanita muchas gracias por tu por tu análisis por tu reflexión que complementa y vamos a cerrar con Fernando algunas últimas reflexiones análisis de de lo que aquí has escuchado Fernando después de lo que hemos conversado hoy día mi conclusión ratifica un poco lo que ya venía pensando hace mucho tiempo que es que no me gustaría estar en los zapatos de los constituyentes para nada porque ellos tienen estos momentos sobre sus hombros no solamente mucha esperanza que son fácilmente fácilmente se pueden destruir y en ese caso podríamos entrar en un ciclo de decepción del cual quizá no vamos a salir y eso sí que sería terrible y mi pregunta es en relación a lo que decía el profesor Holson yo creo que el profesor Holson plantea un desafío y Juana también plantea un desafío que son muy interesantes primero cómo hacemos convivir una sociedad que no estaba acostumbrada a la democracia directa con mecanismos de democracia directa cómo vamos a meter eso en meterlo en una constitución es fácil cómo lo hacemos practicable hacemos que funcione en el tiempo y aseguramos además que ese mecanismo de democracia directa cumpla con estándares democráticos porque nada asegura que por el solo hecho de reunirse personas y votar efectivamente se respeten garantías básicas de la democracia respeto a los derechos una una agrupación de personas una un conglomerado de personas podría por ejemplo decidir que reinstawremos la pena de muerte y eso sería una decisión directa pero dudosamente sería democrática entonces yo creo que ahí hay mucho que el derecho tiene que decir y sin lugar a dudas hay hay muchos profesores en los cuales podemos escuchar la Universidad de Concepción hay ejemplos de sobra tenemos a la profesora Gauthier desde luego tenemos a Mayar que probablemente van a tener mucho que decir entonces mi pregunta es cómo hacemos convivir esta cultura que está que fue criada al alero de la democracia representativa de corte más europeo por una democracia directa que aspiramos a que sea más latinoamericana y además garantizamos los estándares básicos de un estado democrático de derecho yo creo que ese es un mega desafío y el derecho le pueda poder entregar formas pero es responsabilidad de las sociedades en general no solo los políticos llevarlo a la práctica y ahí es muy complejo eso por una parte y yo creo que el desafío que nos entrega Juana y que lo lo trasluce y a mí me ha tocado verlo desde el otro lado del mesón como les digo a mis amigos es cómo hacer conversar dos visiones del mundo que hasta ahora han sido presentados como antagónicas porque hasta ahora la tradición del pueblo mapuche el pueblo mapuche en general y sus distintas identidades territoriales tienen tradiciones y tienen sus propias normas y costumbres pero hasta ahora ese era el derecho de los derrotados de los vencidos por el imperio español y nadie respeta el derecho de los derrotados nadie un poco parafraseando a las a las películas o a las series nadie nadie sigue a los perdedores y nosotros llevamos ese chip dentro nuestro y eso es difícil de cambiar y una constitución no basta para cambiarlo lo que necesitamos para cambiarlo es escuchar más al otro y eso a veces es más difícil que por ejemplo desarrollar todo este movimiento social y ahí insisto nuevamente eso no se va a solucionar en un debate constituyente es un trabajo de larga data que va a tener que ver mucho con lo que decía también respecto a la educación como por ejemplo demostrar que el Mapudungún es un idioma que vale la pena aprenderlo por el simple hecho de que es un idioma nuestro es propio de nuestros territorios y es además fonéticamente agradable de escuchar o sea desde ese punto de vista tenemos que cambiar un poco el chip y volviendo un poco a mi tema cómo hacer conciliar estas dos visiones de la naturaleza que nuevamente se han presentado como antagónicas en que la naturaleza mi disculpa señora Juana pero mi conocimiento es limitado diré lo que me alcanza hasta ahora con lo que he visto un conocimiento donde la naturaleza tiene su propia identidad tiene su propio ser y que por lo mismo tiene que ser respetada por eso cómo logramos eso primero tenemos que entenderlo lo que ya es un mundo de dificultades para la cultura occidental tradicional y segundo tenemos que comprometernos con eso que también es muy complicado y ahí quiero conectarlo con otra cosa que decía nosotros tradicionalmente llamamos la atención respecto al extractivismo y decimos que nuestro modelo de desarrollo es extractivista puede ser efectivo en muchos sentidos es efectivo más que nada porque hemos recibido desde el extranjero ideas del desarrollo que se basan en el desarrollo sostenible y las hemos hecho cuerpo y las hemos hecho por ahora y eso es lo que tenemos ahora el tema es si con cambiar el paradigma también cambiamos la pregunta y entonces ya no es simplemente buscar alternativas de desarrollo sino buscar alternativas al desarrollo y en ese caso la invitación es mirar qué hemos creado desde Latinoamérica la teoría del buen vivir la forma en que los pueblos originarios entienden la naturaleza y con esto los pueblos originarios en un sentido amplio tampoco no quiero mapuchizar el debate pero los pueblos originarios en un sentido amplio entonces yo creo que tenemos muchos desafíos y no son no se agotan en un debate constituyente en una carta fundamental sino que es casi un debate refundacional y de revivir nuestra idea de la nacionalidad del Estado de la democracia y en general de cómo vemos al otro solamente eso muchas gracias Fernando muchas gracias Juanita James por las reflexiones que bueno partimos cierto y vimos cómo se vinculan cómo nos hacen reflexionar sobre sobre el escenario en el cual estamos parados sobre los desafíos sobre los desafíos y y las oportunidades que se van a abrir sin duda mucha complejidad pero también una tremenda oportunidad y si algo se muestra como muy bien decían es que tenemos que partir conversando que es la pretensión de la escuela de verano de la Universidad de Concepción así que yo les agradezco personalmente que hayan aceptado esta invitación la paciencia en participar en esta tarde y para cerrar formalmente quiero dejar a Noelia Carrasco directora de Cidesal quien ha sido una de las impulsoras de esta instancia de conversación para que pueda saludarnos despedir y cerrar este panel Noelia muchas gracias Violeta buenas tardes buenas tardes Juanita buenas tardes Fernando James a todo el equipo de la FAO del MAPRUS que nos apoya hoy día Matthew quisiera agradecer ¿no es cierto? partir agradeciendo a Violeta por la introducción ¿no es cierto? y la coordinación el llevar el orquestar ¿no es cierto? toda la sesión de hoy día y tratar de decir sintetizar un poco lo que han sido estas tres sesiones de seminario muy brevemente para esta red de personas con preguntas comunes que nos reunimos a organizar este espacio ¿no? hablo de los colegas del equipo de Cidesal y los representantes de los seis programas de posgrado que se unieron para llevar adelante este seminario de tres sesiones en la escuela de verano 2021 de la Universidad de Concepción nos unía como decía un espíritu de preguntas comunes por un pacto social latinoamericano entendido como un proceso de transformación en curso permanente un proceso de cambio en que diversos países de América Latina se encuentran enfrentando y que dan cuenta ¿no es cierto? de que desde distintas latitudes latinoamericanas existen condicionantes cualidades de problemáticas de fenómenos y de crisis que son comunes ¿no? y que hoy día nos llevan a pensar esta idea de un nuevo pacto social latinoamericano como un nuevo pacto fundado sobre otros principios por ejemplo de relación con la naturaleza fundado sobre otros principios de relación entre pueblos diversos y sobre todo fundado sobre las redefiniciones de nuestra estructura social para superar ¿no es cierto? ojalá en el mediano plazo ¿no es cierto? lo que son los grandes costos de la desigualdad en nuestros territorios entonces desde ese impulso inicial yo hoy día simplemente quiero agradecer la primera sesión que moderó la profesora Beatriz directora directora del magister de investigación social y desarrollo investigadora de CIDESAL donde Verónica Chil y Tania Butch nos permitieron conocer hoy día también sus reflexiones como mujeres investigadoras de los procesos políticos y jurídicos latinoamericanos y a partir de las cuales ¿no es cierto? pudimos ver que en realidad esta idea de un nuevo pacto social es una idea importante pero no es para nada tampoco una idea suficiente es todavía un impulso no más que parecemos estar tomando pero que tiene muchas otras exigencias de por medio estamos en un momento crítico y un punto de inflexión importante toda vez que los tiempos constituyentes especialmente para Chile y los tiempos de los nuevos constitucionalismos latinoamericanos como nos enseñó Tania Butch ¿no es cierto? son tiempos también para visibilizar de mayor manera la reivindicación de derechos de las poblaciones originarias los pueblos originarios en general las poblaciones vulnerables los grupos excluidos socialmente en América Latina hasta ¿no es cierto? o en el marco de los constitucionalismos tradicionales el miércoles estuvimos con Amaya Alves y con Alfredo Conti moderados por Javier Ramírez director del Magister de Arte y Patrimonio y pudimos comprender las tensiones y los impactos que tienen las nomenclaturas globales internacionales sobre la cultura el patrimonio los derechos indígenas y la vivencia local territorial comunitaria cara a cara que tienen esa esa nomenclatura a través de la incidencia ¿no es cierto? de la gestión institucional los programas las normativas sobre el patrimonio los derechos indígenas la cultura en general fue un debate sumamente interesante donde pudimos poner en perspectiva ¿no es cierto? cómo las sociedades latinoamericanas están viviendo desde hace aproximadamente una década un importante proceso de transformación de sus escenarios en torno a la cultura y sobre todo en torno a lo que llamamos lo local y lo tradicional ¿no? es decir allí no solo se ha permitido el reconocimiento de ciertos saberes valores ¿no es cierto? visibilización de mundos locales tradiciones a través de esto que hoy día llamamos patrimonio hoy día también podemos ver que a través de eso se han permitido la generación de espacios como el propio Museo Mapuche ¿no? donde hoy día tenemos ocasión de escuchar directamente de parte de Juanita ¿no es cierto? como su líder que se trata de un espacio que ha sido pensado desde ellos ¿no? y que ha logrado mantener su propia su propio tiempo y vivir su territorialidad también como espacio pensado desde su cultura entonces desde ahí a la sesión de hoy día donde hemos tenido este esfuerzo y hoy día ya hemos asumido este desafío mucho más potente y más grande de intercalar visiones ¿no es cierto? más distantes probablemente geográficamente pero también acortando la distancia en la conversación y ateniéndonos a lo que son hoy día estos grandes desafíos es cierto que esta pregunta que hacía Violeta no se puede responder con una respuesta cerrada de ninguna manera ¿no? estamos en procesos de cambio entonces la pregunta es ¿de qué características son esos cambios? ¿cómo nos situamos en esos cambios? ¿no? ¿cómo nos posicionamos? y yo creo que hoy día aquí cuando se ha hablado de democracia lo que más claro ha quedado es que tenemos que trabajar por la democratización de los conocimientos y de ahí entonces a la democratización de los derechos ¿no es cierto? de los planteamientos respecto de las condiciones básicas ¿verdad? para establecer un nuevo pacto social entonces nada más cerrar este seminario comprometiendo en lo que me toca como directora de Cidesal a este cuerpo y a este grupo de académicos que hemos trabajado por este espacio comprometiéndoles con la continuidad de esta conversación también con el esfuerzo por seguir ensanchando espacios para estas conversaciones ¿sí? en los mundos institucionales que a veces ¿no es cierto? no se muestran con tanta apertura o no comprenden con facilidad el valor y la urgencia que tiene que conversemos abiertamente desde nuestros prismas de conocimiento y experiencia múltiple que son constitutivos de nuestro territorio y por ende entonces de lo que es nuestra universidad con esto quisiera cerrar agradecerle personalmente a James a Juana a Fernando por su tiempo y sus palabras de hoy día han sido realmente un broche maravilloso para cerrar este seminario Violeta muchísimas gracias también por tu moderación y tu colaboración en esta sesión y nada hasta la próxima y esperamos que luego no sea virtual sino también encontrarnos físicamente que estén muy bien gracias 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 por ver el video.